Hola aventureros, bienvenidos a Otra Aventura En el video de hoy les vamos a mostrar tipos de niños ¡Comencemos! La primera es la asociable ¿Quieres ser mi mejor amiga? Ni siquiera te conozco y ni siquiera sé tu nombre ¿Pero a dónde se fue? ¡Ahhh! ¡Desgracias! Espérate Las siguientes son las peliones La siguiente es la canción ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! La siguiente es la pregunta ¡Oye! ¡Qué película tan aburrida! ¡Oye! ¡Entonces no la veas! ¿Y quién es el malo? ¡No sé! ¿Y qué está comiendo? ¡No sé! Bueno aventureros, hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte, darle like, compartir, tocar la campanita ¡Y nos vemos en otra aventura!